Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Julian Hill revela que no tenía un romance con Marjorie de Sousa cuando se embarazó. El actor comentó que desde la primera vez que salió con ella, notó cositas de bipolaridad. No cabe duda que la disputa entre Marjorie de Sousa y Julian Hill ha desatado cientos de reacciones, en la mayoría de las cuales la empatía es hacia el actor y ahora Julian Hill reveló algunos detalles detrás de la relación con la actriz en el momento en que resultó embarazada. Esta semana se abrió un nuevo capítulo en la batalla cuando Hill alzó la voz para señalar que Marjorie de Sousa emprendió una demanda para quitarle la patria potestad de su hijo Matías, por lo que en una transmisión en vivo Julian dijo que hubo un detalle por el que decidió separarse de ella y poco después la actriz aseguró que Julian la había abandonado en el parto y de allí surgió todo el conflicto. Por ello fue que el actor publicó un video del nacimiento de Matías para demostrar que nunca hubo abandono de la actriz. Julian no quiso ahondar en el asunto, sin embargo, en una entrevista para el programa radiofónico Todo para la Mujer, le preguntaron directamente al actor qué le hizo a Marjorie para que se enojara tanto con él. Allí Julian Hill dijo no saber qué ocurrió, pero también le cuestionaron si nunca notó algo raro en la actriz que le indicara que podría desencadenarse algo como lo que hoy enfrenta. Ante la pregunta, Julian recordó que hace años, cuando estuvieron de novios, notó cositas de bipolaridad en ella y por eso no siguió el romance. Según su relato, pasaron los años y él se reencuentra con Marjorie de Sousa en 2014 en la telenovela Hasta el fin del mundo, y allí se convierten en grandes amigos. Julian Hill aclaró que cuando su hijo Matías fue concebido, ellos no eran novios. En 2016 tuvimos un encuentro, está dicho por ella, fugaz de una noche, y de ese encuentro nació Matías. Julian Hill aceptó hacerse responsable en cuanto supo del embarazo, pues la acompañó en el proceso y entonces sí habría iniciado un romance, pues incluso posaron muy felices como pareja para la revista People en Español. No obstante, la situación cambió de manera drástica. Poco después del nacimiento de Matías, el 27 de enero de 2017, según un audio que el propio Julian difundió, cuando el niño tenía apenas dos meses, ya se encontraban en una disputa legal, pues fue cuando le exigieron 400 mil pesos mensuales para su manutención, cifra que le pareció excesiva al abogado de Julian Hill, y por ello inició la demanda. Julian Hill comentó en la entrevista radiofónica de este miércoles para el programa de Maxine Woodside que ni siquiera tiene clara la fecha de cuándo dejó de ver a su hijo. El actor dijo que la situación es un atropello contra él, pero no dejará de luchar por el pequeño, y para ello piensa sacar el caso de México, pues considera que aquí Marjorie de Sousa se ha visto beneficiada por la corrupción de las autoridades. Julian Hill aseguró que guardó silencio durante varios meses, pero decidió hablar ante el nuevo proceso legal para quitarle los derechos sobre su hijo. Cabe mencionar que hasta el momento Marjorie de Sousa no ha hablado públicamente, aunque sí lo ha hecho su abogada Alma Pellón, quien dijo que una de las causales para solicitar que le quiten la patria potestada a Julian Hill es que ha ocultado sus ingresos para no dar la pensión completa. Si te gustó nuestro video, recuerda que puedes apoyarnos suscribiéndote, dándole like, compartiendo y hasta la próxima.